¿Qué es lo que nos ha dado el presidente de la Cámara? Como ha sido el Frente Renovador y hoy con los 11 diputados que recibiré este diploma por parte del Tribunal Electoral, feliz, feliz. También con la familia que hoy me acompaña, con mi padre, mi señora y recordar a mi mamá, que ha sido un pilar muy importante siempre en mi vida, en la profesión y también en el tiempo legislativo en estos cuatro años y que ha sido mi fortaleza. Así que trabajar de la misma manera como lo hemos hecho siempre, del día a día que estamos continuando este periodo legislativo hasta el 10 de diciembre y luego lo que se inicia a partir también del 10 de diciembre, con esa empatía que es tan buena o no tan importante de ponerse siempre en el lugar, más en un tiempo tan especial y tan exigente que nos toca vivir todavía a la humanidad, a la Argentina, a los misioneros, con trabajo, con compromiso, con leyes que han sido muy importantes para la provincia de Misiones, ¿no? Leyes que hemos trabajado, la ley de la creación de unidad central de emergencia y traslado, la de enfermedades respiratorias, la ley de triaz que hoy se aplica en cada uno de los hospitales de la provincia, la ley del barbijo, el protector facial, del pasaporte sanitario, que hoy es una de las pocas provincias que la implementa como herramienta en la prevención de lo que tiene que ver con el COVID, como también otras tantas leyes que hemos generado, ¿no? Para el área de salud, educación, también de desarrollo productivo, permisiones, y seguramente lo vamos a hacer en esa nueva etapa, ¿no? Que se va a iniciar próximo, el día de diciembre, siempre con el diálogo, el consenso, algo que nos pide siempre el presidente de la Cámara, así que muy feliz que hoy podamos recibir este diploma, porque esto representa también el gran acompañamiento que hemos tenido la provincia ese 6 de junio, donde fuimos la primera, que hemos tenido elecciones y que se ha cumplido con todo el protocolo, con todas las normas de bioseguridad, y ha sido un éxito y un ejemplo a nivel del país. Claro, con expectativas también quizás de volver a la presencialidad, volver al recinto. Sí, vos sabés que es algo que lo hablamos mucho, ¿no? Con todos los diputados, sobre todo los del Bloque Renovador, aquellos que asumieron allá por el 2019, ¿no? Que la primera sesión fue el 10 de diciembre, el día que se asumieron, y luego todo empezó, ¿no? Con lo que fue la pandemia, pero también contento porque el trabajo legislativo en ningún momento se detuvo, ¿no? Con todas las leyes que hemos sancionado el año pasado, este tiempo también, con el Parlamento de las Mujeres, el Parlamento Estudiantil, es decir, siempre continuando con lo que nos marca, ¿no? La constitución de la provincia. Pero sí, uno extraña ese recinto que es tan imponente, tan hermoso, tan lindo, la sala de las dos constituciones, donde realizamos permanentemente eventos, ¿no? Pero seguramente con el tiempo que viene avanzando y con la vacunación de la población en general y con todos los cuidados, en algún momento oportuno vamos a volver a ese recinto y seguir con la esperanza que tenemos todos los misioneros, pero también nosotros como diputados, de poder trabajar en esa casa del pueblo que es tan importante para la provincia de Misiones. Y desde la experiencia, ¿cuál es el mensaje para los nuevos legisladores? Lo mismo que marcamos siempre, trabajo, compromiso, responsabilidad, empatía, la humildad, no dejar de lo que hicimos siempre, ¿no? De recorrer la provincia, de hablar con misioneros, escuchar, entender todas aquellas inquietudes, demandas, pedidos, que es lo más importante y lo mejor porque a partir de eso generamos las leyes, de eso somos un puente para el Ejecutivo Provincial y transformamos la realidad y la necesidad de muchos misioneros y misioneras que son tan importantes para su día a día y tener una mejor calidad de vida de la provincia de Misiones.